En León, 15 policías muelen a golpes a padre e hijo. Les disgustó una crítica en accidente vial. Un grupo de 15 policías de León golpearon y arrestaron sin justificación a dos integrantes de una familia que criticaron la ineficiencia de los uniformados. José Refugio Torres estuvo en los separos sin recibir atención médica y su hijo, Diego Ulises, fue hospitalizado tras la agresión oficial con lesiones severas en el rostro y con posibilidad de pérdida de un ojo. La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que se investigará el caso. Acoso sexual persiste y la mayoría de los municipios no lo castiga. La directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, IMUJ, Anabel Pulido López, detalló que de los 46 municipios, solo siete castigan el acoso callejero de manera administrativa, luego de las reformas a sus reglamentos municipales. Se trata de los municipios de Dr. Mora, Cortázar, Purísima del Rincón, Pénjamo, Celaya, León y Guanajuato Capital. Autoridades sanitarias no recomiendan apertura de panteones en Irapuato y la región durante Día de Muertos. Tras observarse que las actividades masivas han causado cadenas de contagio muy altas, no es recomendable la apertura y visita a los panteones para los próximos días 1 y 2 de noviembre. Así lo consideró José Luis Martínez Sendejas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 6, quien detalló que las actividades se deben reactivar en función de prioridades. La policía municipal de Juventino Rosas será liquidada en su totalidad y serán las fuerzas estatales las que asuman el mando. Esto fue anunciado por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, al señalar que la zona ha estado involucrada con grupos criminales. Sicarios balean casetas de policía y matan a un oficial en León, hieren a dos más. En menos de una hora se registraron tres ataques simultáneos a personal de la policía municipal, que dejó como saldo un elemento asesinado y dos más heridos. Uno de los ataques fue a la una y media de la tarde en el Boulevard Vasco de Quiroga, casi esquina con Saturno. Minutos después, otro ataque se registró en la colonia Jardines de Jerez Tercera Sección, en el Boulevard San Pedro, y diez minutos más tarde, varios policías reportaron también ser atacados a balazos en la colonia León II. Horas después de los ataques, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos advirtió que habrá una depuración y mano dura contra quienes estén coludidos con criminales. Un par de días después, la Fiscalía General de Justicia informó la detención de El Michigan como presunto responsable en complicidad con 15 personas involucradas en el ataque a las instalaciones de policía el miércoles pasado. Asesinan a 22 elementos de seguridad en León de 2018 a 2021. Durante este lapso, se han reportado un total de 22 elementos de seguridad pública abatidos, no todos de la Corporación de Policía Municipal, sino también efectivos estatales e incluso federales. De acuerdo a la Organización Causa en Común y a los conteos hemerográficos que Zona Franca realizó, en el 2018 se reportaron dos asesinatos de policías en León. Para el 2019, el número se incrementó a seis homicidios y el mismo número se reportó en el 2020. Ya para el 2021, se han registrado ocho asesinatos, de estos, cuatro durante el mes de octubre. Guanajuato se mantiene en cuarto lugar con 4.081 casos activos de COVID. En el estado de Guanajuato se han registrado 423 contagios de COVID en las últimas 24 horas. Con ellos, suman un acumulado de 4.081 casos activos y un total de 186.720 en el año y siete meses que suma la pandemia en México. En cuanto a defunciones, se agregaron ocho ocurridas en los municipios de Salamanca, Uriangato y Valle de Santiago, así como en León y en Guanajuato Capital. Los detalles de estas y otras noticias los puedes revisar en www.zonafranca.mx, síguenos también en redes sociales y el lunes mis compañeras Carmen Martínez y Bania Jaramillo te traen las breves de la zona.